Bienvenidos a mi canal de la página web. Puedes ver cómo se va a cambiar el sitio web. Ya está en medio de la página web, se va a dar la prueba de la página web. Y de la página web. Puedes ver cómo se llama el sitio web. El sitio web. Puedes ver cómo se llama la página web. No está tan tan bien. No está tan bien. Se va a cambiar el sitio web. Están con ganas de donar, ¿ah? Lo que va a haber, pero cantidades de cantidades, ¿no? No, yo ya me doñazo hoy la noche. Me dijo que vea a Alexandre y dice, ya casi está el aguacate, pero están aquí. Estante. Estante. En Guanacate. Para Guanacate, ¿eh? Sí. Te van a ir para trabajar justo la otra vez. Yo siento que eso meternos, bien bonito, y golpear a Guanacate. No es que vamos a llegar ahí a comernos. Es golpear al pueblo que vamos también. Es que ellos vean que no vienen unos comelones. Vienen unos también, estos elementos nacidos. ¿Eh? Vienen unos... Ahí está, espera. Paisanos, así muertos de hambre. ¿Cuál muerto de hambre? Es un guabuelo. ¿Qué pudo de la luna? Sí, sí. ¡Ay, am! Sí, a veces un guano al ogar, ya está. Viene unos guapos de la luna es una vez un cuadrado. Se ha llevado dos guanas al hogar de la espelda. ¿No?